En la sombre de un verde mezquite Tristemente cantaba En la sombre de un verde mezquite Iniciar tus papás Tristemente cantaba Y en la sombre de un verde mezquite No sabía ser que no sabía Por lo poco que pude vencerle, con sus penas igual que me la mía Porque yo que sí supe quererte, sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, viente, mirar, mirar que su amor vuelo como el color Vuelve, vuelve, enfrenta, querida, por lo pasado Y yo te veré ¡Ay, chiquitita! ¡Seguite! ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! Vuelve, vuelve, viente, mirar, 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 Gracias por ver el video.